¿Luisito Comunique ardido se quiere colgar de la fama de Kimberly Loaiza? ¿Kimberly Loaiza mentirosa? ¿Qué rayos está pasando? Luisito Comunique explotó la polémica tras que revelara que Kimberly Loaiza no es la persona con el canal de YouTube con más seguidores en español. Y es que Kimberly Loaiza presumió un récord Guinness por tener 42.9 millones de seguidores en YouTube. Pero, revelado por Luisito Comunique, existen varios canales en español con más suscriptores, como Hola Soy Germán con 43.6, Fernanfloo con 46.7 o Badabun con 47.2. Eso sí. Luisito Comunique aseguró que lleva una buena relación con Kimberly Loaiza, que le tenía aprecio y estima, incluso admiración, pero que una cosa era una y otra cosa era otra, y que realmente su canal no era el más popular en español. A partir de ahí, todo se descontroló. Y es que sí. Por ejemplo, Badabun publicó un mensaje que decía Felicidades Kimberly por tener el sexto canal en español más seguido del mundo, lo cual para muchos era sarcasmo. O Germán Garmendier publicó un mensaje que decía Primer canal en español en llegar a 49 millones de suscriptores. Muchas gracias por tanto. Y mostrando una captura de Juega Germán con 49 millones de seguidores. Y luego diciendo Vamos por 50 millones. Y es que sí. Juega Germán es el número uno. Luego Badabun, luego Fernanfloo y luego los demás. Ahora bien, Luisito Comunique subió otra historia revelando que ya se habían puesto en contacto varias personas con él y le explicaron que realmente Kimberly Loaiza sí era la número uno en español, pero de una categoría en YouTube. Y es que supuestamente YouTube te permite estar en diferentes categorías. Es así que la categoría que ella estaba era la número uno en español. Y aquí la gente se dividió. Y es que muchos acusaron a Luisito Comunique de ardido, que simplemente dijo su comentario porque él no es uno de los tres top, ni siquiera de los seis, que estaba intentando colgarse la fama de Kimberly Loaiza. Pero otros en cambio llegaron a defender a Luisito Comunique, diciendo que él simplemente estaba diciendo la verdad, que ni siquiera estaba presumiendo que él era el número uno, sino que estaba felicitando a canales como Badabun, Fernanfloo o a Germán Garmendie por tener tantos pero tantos seguidores y ser tan populares. Y que Luisito Comunique no necesita meterse en polémicas porque con su contenido tiene millones de vistas y la gente lo quiere y lo quiere muchísimo. Solo está diciendo la verdad y nada más. Ahora bien, muchos aprovecharon esto para acusar a Kimberly Loaiza de mentirosa, asegurando, por ejemplo, que mintió en su polémica con Juan de Dios Pantoja sobre el engaño, sobre la traición, sobre la mentira, sobre que habían terminado simplemente para ganar fama y que la gente hablara a DJ. Algunos la defendieron asegurando que no hubo mentira y que así pasó. Pero otros en cambio comentaron que realmente Juan de Dios Pantoja fue quien planeó todo y que Kimberly simplemente le sigue el juego. Lo que es una realidad es que Kimberly Loaiza tiene un canal con millones de seguidores en YouTube y es muy popular en las redes sociales. Y la gente la quiere y la quiere mucho. Pero también hay gente que cree que le ha mentido y por otra parte, Luisito Comunica simplemente dijo la verdad. Y la verdad es que el canal de Kimberly Loaiza en español es muy popular, pero es el sexto lugar y no es el primero. Pero bueno, si es como él después explicó que es por categoría, pues tal vez ahí sí es la número uno en su categoría. Aún así muchos se preguntan si no más bien los récordines metieron la pata, se equivocaron y simplemente ahora ya no saben cómo solucionar el error que cometieron. De haber dado un premio a quien no le tocaba. Ahora dime, ¿tú qué piensas? ¡Gracias!